La empresa me comunicó mediante una carta que me despedían por una falta muy grave. Entonces yo no estoy de acuerdo con el despido y a raíz de ahí me empecé a movilizar y el comité de empresas y todos mis compañeros me están apoyando porque consideramos que es un despido injusto. La empresa a fecha 3 de noviembre me reconoció el despido como improcedente y estamos reivindicando que yo quiero mi puesto de trabajo. Por muchas razones, porque ha habido mucha gente antiga del comité de empresas que se está jubilando y ahora la mayoría del comité son gente nueva, gente jove y la empresa nos está presionando. Y detrás de todo esto hay el acomodamiento y estas presiones, por todo esto hacemos la manifestación y desde el 1 de noviembre, como he dicho antes, este novie está viviendo a la puerta y nosotros todos los meses hacemos cosas, hacemos concentraciones más pequeñas a la puerta de la fábrica, hacemos aturadas de una hora en cada torre a las diferentes fábriques que tiene la Dama de Cataluña, a la del Prat y a la de Santa Coloma. ¡Far choc! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!